Buenas, buenas. Bienvenidos a Chiringuito UI. Bueno, hoy les traigo cómo hacer cuando un programa, un cliente nos está reportando un problema. Se los voy a mostrar rápidamente, sin mostrar el nombre del cliente. El problema que nos reporta es que la versión de su celular es superior a la que el programa requiere. Se dice, esta app no está disponible para tu dispositivo porque se creó para una versión anterior de Android. Eso no pasa con iPhone, esto solo pasa con Android, porque Android tiene ciertos tipos de actualizaciones distintas a las de iPhone. ¿Qué tengo que hacer? No lo puedo bajar. Aquí tengo un celular Huawei, o una versión también elevada. Si no lo puedo bajar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me voy a ir aquí. Si a usted le pasa esto, esto le puede pasar con una versión superior o anterior, que el programa tampoco lo acepte. Y hay forma y metodología de bajarlo. Lo que tiene es que bajarlo por APK. ¿Cómo es eso? Me voy a Google Play Store, perdón, a Google Común. Coloco acá, descargar, descargar, descargar APK de Other Heal. En este caso es el programa que utiliza el H30 Pro, ¿ok? Entonces le voy a buscar aquí. Descargar APK de Other Heal. Puede ser en este. En este no. Porque aquí está el Play Store, pero estoy enseñando a descargarla fuera de Play Store. Busco alguna que haya usado antes, ¿ok? Por ejemplo, Sofotonic es bastante común. Pero, lo que me interesa es que diga APK. Entonces descargar APK de Other Heal para Android. Me meto acá. Veo que para Android, bla, 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 bla. Veo que dice. Y coloco descargar APK. Ahí se empieza a descargar. Novedades de la versión. Descargar APK. Saco esto. El anuncio. Y ahí está. Ahí se empezó a descargar. Pero yo, si no me cuenta, le di mal a esto. Así que, descarga rápida. No sé. Ah, no, aquí está. Ya sé. Aquí está descargar. Other Heal. En la carpeta de descargar. Y le doy a descargar. Puede que su celular salga distinto. Que no salga igual. Como salga, usted le va a dar a descargar. Le puede salir un... Este archivo puede ser dañino. Pero no es dañino. Porque es un app para controlar un reloj. Descargar de todos modos. Rara vez este tipo de archivos tienen algún tipo de virus. Sin embargo, si usted lo descarga. Lo descarga bajo su responsabilidad. No bajo la nuestra. Pero generalmente siempre tiene este tipo de advertencias. Es el sistema. Incluso cuando usted la descarga normal de Play Store. Y le da permisos para notificaciones. Le da una advertencia así como terrible. De que no lo use porque pone en riesgo. Puede ser dañino y todo eso. Y usted lo tiene que aceptar porque si quiere que le lleguen las notificaciones y leer los mensajes en el reloj. Va a tener que hacerlo. Pero hasta ahora nosotros tenemos tres años viniendo a este reloj. Jamás a ningún cliente le ha dado problemas. Ahí se descargó. Vieron que yo hice así. Para ver cómo iba la descarga. Ya descargado. Le doy acá encima. Le doy a instalar. Esto es solo con Android. Esto no pasa con iPhone. Ni con ningún tipo de versión. Y una vez que yo yo tengo eso allí. Ah, muy importante. Una vez que se me instale. Pues yo estoy instalándolo fuera de Play Store. Recuérdense eso. No tiene nada que ver con Play Store. Si el programa cuando usted lo va a instalar lo manda a Play Store. No es lo correcto. Aquí ya se instaló. Le doy a abrir. Verifico. Que tenga el Bluetooth encendido. Ok. Le doy a permitir. Le doy de acuerdo. Le doy a permitir. 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 Permitir solo cuando la app esté en uso. Permitir. A todo le voy a dar a permitir. Le doy aquí a saltar. Le coloco mi nombre. Ok. Le coloco mi nombre. Y bajo aquí. Le doy a paso siguiente. Hombre. Le coloco la fecha de nacimiento. Le doy a ponerle esto. Cualquier fecha. Veo que sea métrico. Que sea métrico. Y que sea en Celsius. Si usted lo quiere usar en Fahrenheit, en libras y en pies, lo puede hacer. Paso siguiente. Le meto mi altura. Mi peso. El objetivo de paso es que yo quiero caminar al día. Y ahí está listo. Dice configuración, ejecución en segundo plano. Para continuar recibiendo el recordatorio y información. Le voy a decir a este de configuración para recibir información y registrar ejercicios en la aplicación cuando esté en segundo plano. Le voy a decir que sí. Pero también lo puedo omitir. Le puedo decir que no. Ahí me salí. Voy a dispositivo. Busco el dispositivo. Aquí me sale el H30. En este caso es el 40. Son las 11 y 11. Casualidad. Veo que dispositivo es. Es el 40. Y lo instalo. Ok. Entro acá. Y ya ahí está conectado. Si yo busco el reloj. Encontré el dispositivo. Él va a vibrar. Y bueno. Eso es todo. Si yo quiero poner. Como es. Que los mensajes me lleguen. Entro en el recordatorio de mensajes. Y le doy aquí. Vieron esto. Cuando le di al primero. Seleccionar todo. Me manda a un lugar. Pero vamos a suponer que yo no quiera seleccionar todo. Le voy a dar al teléfono. Le voy a dar a Facebook. Y ahí me mandó para acá. Muchas veces sale un cartelito que dice. Cancelar o abrir. Usted le da a abrir. Y aquí va a autorizar. A Ador Here. Ahí me sale un cartel de advertencia. En otro celular sale un cartel gigante que dice. Que sus datos pueden ser expuestos. Peligro. Bla, bla, bla. Usted lo acepta. Ok. Después WhatsApp. Y ya la está listo. Ahí ya. Si me mandan mensajes me van a llegar. Y bueno. Eso es todo. Así puede instalar usted la aplicación. Sin necesidad de pasar por Play Store. Hola. Hola.